Mamita, 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 te limpio tu correto, mamita, linda, mamita. ¿Tu maría? Señora, señora, ¿cómo estás, señor? Pero María, qué vergüenza, ¿qué haces aquí limpiando los carros? Ah, para eso saliste de mi casa, ¿no? Ay, qué vergüenza. Mamita, tu marido me acosaba sexualmente, mamita. Soy echola mentirosa. Qué barbaridad, qué pena, me da tu caso, hija, qué pena. También lo he visto obligada de salir a la calle, mamita. Mi marido perdió su trabajo, mamacita, linda, era director de cámaras, mamita. ¡Uy, qué cosa! Ay, ay, son verdaderamente, que estoy, que estoy, que estoy, pero asombrada de este espectáculo asombrada. Mamacita, cuéntame, ¿cómo está la Evelyn, tu hija, mamacita? Ay, hija, la Evelyn está muy bien. Uy, con un trabajo. Y mira, su jefe, además de guapo, tiene mucho billete. Fíjate que le ha comprado un departamento, un yate, un abrigo de visón. Ay, ¿y sabes qué? Ahora mismo le acaba de comprar un auto último modelo. ¿Qué te parece? Está bien, mamacita. Oye, ¿y tu hija, la Paula, cómo está? Igual de puta que la tuya, pero con menos suerte, mamita. Ay, 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 ay.